Música Partindo de cero a V7 Show Un programa que reinventa durariamente Está preparado para hacer fiesta El nuestro presentador Chico Otoña Buenas tardes Buenas tardes, gracias, gracias Me lo merezco Gracias por ese piropo Ya estamos aquí de nuevo, bienvenidos ¿Qué tal están? ¿Vieron o no? Y la merienda de ayer, ¿se acuerdan? A que no la tienen ni presente Hoy va a ser doble para todo el público Que ha venido, ahora me acercaré para hablar con ellos Que estoy muy contento Después de todo lo que sucedió ayer Que también lo tenemos el día muy presente Y lo que más me gusta es que la gente Pues casi toda está sentada en el mismo sitio ¿Qué dices tú desde ayer? Me acerco a ustedes y me dan un aplauso de calor Que hace bastante frío, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Gracias Sí, 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 gracias Ya está Paterna, que es la primera, la segunda fila Que por cierto, tenemos en Paterna la primera fila Que es la de los sombreros, por ejemplo, tenemos el de Mari Carmen Hola, ¿qué tal? Usted su pelo, ¿no? ¿Verdad? Que sí, está muy guapa usted Gracias señora, está usted fantástica Luego tenemos el caballero de allí también, que es un estilo un poquito más cazador Que me gusta mucho La segunda fila que es de Paterna Son todas las personas que llevan la raya hacia este hueco Fíjense, este señor para allá, este para allá, para allá, para allá Y ya un poquito flequillo a la maral tirando a dejado Lo que viene siendo la tercera fila es la familia de Héctor, ¿eh? Que es el público que está aquí Que dice, vamos a rellenar Y ya la cuarta, pues son amigos que llevan aquí, duermen aquí Son fans de David, por favor Y Simarro, que pues nos hace de todo Nos lleva a la gente en coche, nos pasa la mopa, nos prepara bocadillos Y os quiero mucho Viva la madre que os parió Gracias amigos, gracias Bueno Me alegro Estoy bastante atractivo últimamente y tengo un cuerpo que la verdad es que me lo merezco ¿Hago gimnasio? No Tú sabes bien lo que hago, pero no lo cuentes Él es él, el que hipnotizaron el otro día, amigos David, el de… Ven David, ven Ven, corre Que no se cree la gente, háblame aquí Que no se cree la gente que Darío Piera vino el otro día aquí al programa Concretamente el miércoles ayer, fíjate Vale Y te hipnotizó y fue de verdad y que no sabías hacer las cosas Que sí, de verdad Es cierto, ¿verdad? Que yo no miento nunca Y lo digo porque hoy precisamente tú no mientes nunca Bueno, verdad Es la primera mentira de la tarde Que no Que esta noche también está en mi seguida Si lo puedes decir Hoy está andonten A las 11 de la noche en el Teatro de Alía Yo voy ahí Porque a ver si me saca Bueno, pues tú vas a eso, tú a Boston y a California Venga Yo me voy a ver a Manu, a The Hall ¿Te parece? Muy mañana ¿Más mañana? Sí Vamos a empezar a ver lo que transcurre en el vídeo que hemos preparado del equipo De lo que va a pasar esta tarde Bienvenidos a V7 Show Buenas tardes Gracias amigos, señor Groucho Te cuento Hoy tenemos la suerte de tener a un grande de aquí de Valencia La verdad es que lo conozco ya hace unos cuantos años Y cada vez que lo he visto pues está mejor en una escala superior Y es que su talento pues ya ha apuntado a muchas maneras cuando nos conocimos hace muchos años Está de maestro de ceremonias en The Hall Que está en el Teatro Limpia Vamos a hablar con el fenómeno de Manu Bádenes Buenas tardes, Manu Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Encantado de tenerte Igualmente Oye, que digo que tú y yo ya hemos estado en algunas entrevistas juntos Sí, sí, ya hemos coincidido en ocasiones Y me alegro mucho de que un valenciano como tú Esté haciendo lo que le gusta y de la manera tan maravillosa como lo estás haciendo Manu Muchas gracias, igualmente lo mismo digo Gracias, Manu En tiempos complicados y aquí me alegro mucho de ver que vais tu jugo naval Sí, un poquito ahí evolucionando poco a poco Te he visto haciendo tus monólogos fantásticos, extraordinarios Te he visto presentando, te he visto en un montón de facetas porque no tienes una Tienes muchísimas y cada vez mejor Te acordará con The Hole haciendo de maestro de ceremonias Así es, la verdad es que The Hole es una oportunidad fantástica porque es una plataforma maravillosa Yo siempre digo que es un espectáculo Champions League y es un espectáculo muy completo Es una mezcla de cabaret, circo, burlesque, comedia, musical Es un... la música tiene mucho peso en el espectáculo En las grandes canciones de las divas de los 70 y de los 80 Y para un artista pues es maravilloso poder tener la posibilidad de participar en un show tan completo En el que te da la opción de hacer varias cosas y en un entorno privilegiado como es el Olimpia Qué acierto, déjame que lo diga, qué acierto la gente que pensó en ti, que te llamó Y dijo que queremos a Manu Badenes para que sea el maestro de ceremonias para irnos de gira Eso es una pasada, así que mis felicitaciones Gracias hombre, ahí estoy Está la cosa pues vamos, en lo más alto De hecho, si ustedes no saben quién es este hombre y de qué va la cosa Le hemos preparado un vídeo, porque él se lo merece y ellos también dentro vídeo, por favor Espectacle que ha revolucionado la cartelera nacional De Hole Zero, en straga una nueva entrega de la saga para mostrarnos cómo va a comenzar todo Un espectacle que se adentra en las festes disco del mítico Estudio 54, de los años 70 y 80 Concretamente en La nit bella de 1979 Una mezcla de temas de los 80, teatre y cabaret Disfrutarás de risas, acrobacias, amor, humor y muchas cosas más El podremos disfrutar en el Teatro Olimpia hasta el 25 de marzo ¡Bienvenido chicos! ¡Qué gustazo, ¿no? ¡Qué gustazo poder! ¡Gracias! Es un poco la Torre de Babel, dentro de los camerinos, pero es gente preparadísima Debería decir los mejores en lo suyo Lo suyo, claro Y bueno, y es en esa especie como de cóctel Pues tengo la oportunidad un poco de coordinar el show haciendo la labor del maestro de ceremonias Me alterno con la Terremoto de Alcorcón Que es una grandísima compañera y estoy muy orgulloso Somos un poco el reverso del espejo porque cuando está uno no está el otro También está Xavi Franquesa, compañero mío, también actor y cómico Y al final pues es un poco, bueno, tener la posibilidad de poder Disfrutar y participar de algo tan loco y tan distinto como es una fiesta de esas características, ¿no? Teatro Olimpia hasta el 25 de marzo Así es, hasta el 25, yo estaré hasta el 8 de marzo, el 19 de marzo también lo haré, el día de San José Y a partir del 9 entra la Terremoto de Alcorcón con el bazooka y ahí estamos alterándonos Y exitazo, oye, ¿no? Siempre la gente quiere ir, lo recomiendan, vamos a verlo Que es, bueno, pues diversión y entretenimiento desde el minuto cero Así es, yo creo que un poco la fórmula que tiene es que la gente cuando entra Se sumergen en el agujero, iba a decir una burbuja, pero es el agujero Y llevamos un ritmo frenético que hace que la gente no tenga tiempo prácticamente de asimilar Vamos a una velocidad de vértigo y cuando sales tienes la posibilidad de decir Oye, que has sufrido una transformación Yo creo que sí que es verdad que es un show Hay veces que esto es un tópico y a veces se utiliza, a veces no, pero sí que es un show que te permite entrar con tus problemas, con tu nube gris y salir absolutamente depurado Es un trabajo de coaching con todos, porque además al estar celebrando la noche vieja de 1979 en Estudio 54 El público también está partícipe en la fiesta, con lo cual la cuarta pared es muy relativa y ellos también forman parte del espectáculo Con lo cual se produce una especie de sinergia maravillosa que hace que todos vayamos a velocidad de Ferrari Te he visto caracterizado de mil maneras, te ponen de todo y además tú como muy buen cómico actor, showman, etc. Pues se lo pasarás bomba también con esas caracterizaciones O dices, ahora me tienen que poner esto, ahora me tienen que poner lo otro, esto es un tiempo récord también todo lo que se hace Es verdad, sí, no, es cierto, bueno, para mí, para un artista es maravilloso tener la posibilidad de transformarse y de maquillarse Y de sacar otros lados de ti y poderlos mostrar, ¿no? O sea que yo creo que no me puedo quejar, la verdad Porque además es de todo menos aburrido, o sea, es una locura diaria Bastante, claro Y sí que es verdad que al final yo creo que una cosa que tiene The Hole es que los artistas que estamos en el producto También nos lo pasamos muy bien, es decir, que a pesar de que puedas estar más, menos cansado En cuanto entras, te sumerges y si nosotros nos lo pasamos bien, pues la gente... Por supuesto, esa chispa que tiene, ¿no? El escenario y esa esencia Bueno, pues de esas transformaciones que estábamos hablando y de las que te hacen también a ti Consta el primer juego del que quiero proponerte Mira, van a salir unas imágenes de gente famosa y tú me vas a tener que decir a quién pertenece A quién pertenece lo que está justamente a su lado Creo que lo primero, por favor compañeros que lo ponéis, tenemos a Cristiano Ronaldo y tenemos tres opciones Que son tres ojos, o seis ojos en esta ocasión A, B o C ¿Qué ojos crees que son los de Cristiano Ronaldo? Pues el A, B o C El A El A, así directamente, te ha llamado la atención, ¿eh? El público puede participar El B, Kike, el B, el C... Bueno, todos no ¿Seguro, Manu? Sí Vamos a comprobarlo, a ver Pues efectivamente, el A, ¿eh? Buena visión, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Cómo cambia una persona? Un poquito más difícil, ¿vale? Sí Venga, una gran actriz, vamos a poner una fenómena Belén Rueda Esos ojos, ¿cuáles son los de Belén? Los B Los B Sí Los de la letra También, oye, un poquito el color de piel, ¿no? También, ¿no te parece? Hombre, ha ayudado el Photoshop Si no el otro, Michael Jackson Pues oye No me hayas aclarado la A y la B Puede ser que sea la C ya por descarte de color Vamos a verlo Venga La C, sí señor Qué grande, ¿eh? Concha, ¿eh? Venga, ya nos vamos al humor, al entretenimiento Este hombre también lo hace todo Vamos a ver a Flo A Florentino También va de ojos la cosa ¿Qué ojos son los de Flo? Pues, los B Los que están en la B Sí Veámoslo Nunca mejor dicho La B, sí señor ¡Guau! 100%, ¿eh? Te falta una Dos, dos, te faltan dos Vaya Vamos a comer ahora con este fenómeno también Ferran Adrià De narices va la cosa Y de olfatos ¿Quién los utiliza mucho para la cocina? ¿A, B o C? Bueno, esta es más complicada Sí, esta es complicada Esta es de las más complicadas que tenemos Pero yo creo que entre la A y la B Diría la... O macho Digamos la A Por votación popular Vamos a verlo Pues la A, sí señor Esa, es la que me sale, ¿eh? Sí Si me tocara un menú Un menú, ya lo diríamos Vamos a la última Y es José Mota Vamos a José Mota con los ojos Esta... Venga Me la juego toda al rojo La A La A, comprobamos La A, sí señor Buen ojo, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Pues tengo vista cansada Eso es porque la pantalla estaba lejos Si me la pones aquí Te digo todas mal Todas mal, lo que no has cambiado todas absolutamente Bueno, en estos años que estás currando De lo que te gusta y te apasiona Ahora has visto de todo, ¿no? Es una de las cosas más importantes que has hecho Que te han propuesto esto de ser maestro de ceremonia de hall Yo siempre intento disfrutar al máximo de lo que tengo que hacer Es verdad que es muy agradecido porque tienes un peso importante en el espectáculo A pesar de que yo creo que somos todos un equipo y al final el trabajo en equipo es la solución para todo Pero bueno, he disfrutado siempre de lo que he hecho Pero bueno, he disfrutado siempre de lo que he hecho En Madrid he estado haciendo también teatro, he estado con la cena de los idiotas Empecé en un secundario y acabé haciendo el protagonista, el idiota En boda feliz también hacía un personaje muy divertido Yo al final creo que una de las cosas que intento hacer en la vida es disfrutar de lo que hago Entonces si yo me lo paso bien y disfruto, me meto Lo que tú me dices es lo más importante Yo creo que cada momento de la vida es importante y hay que disfrutarlo a saco Bueno, aquí donde lo ven ustedes querido público y gente de casa que está tranquilo, está hablando, estamos conversando Es pura energía en el escenario y es una auténtica máquina y de verdad vayan a verlo Porque se van a sorprender muchísimo con el cambio que pega Tanto en el monólogo como en The Hall o en cualquier cosa que haga este auténtico fenómeno Vamos a otro juego, ¿vale? Venga, vamos a otro juego En esta ocasión, como hay música también dentro del espectáculo, vamos a escuchar unas canciones Si me tienes que decir con qué objeto hacen la música Ajá Yo te voy a dar tres opciones, por supuesto, que si no esto sería más difícil Y ya si me dices la canción, pues te como la boca, Manu Bueno, vamos a tratar de fallar, vamos a por ello Vamos a la primera canción No tenemos suficiente ¿Sabes la canción? No, sonaba a váter Correcto, es váter, efectivamente la canción La canción es la de Mario Bros, tocada de aquella manera, eso es ya lo complicado ¿Y tú con qué crees que está tocada? ¿Con tubos de PVC? ¿Es una persona sonándose con un pañuelo y tocando? ¿O son unas raquetas? Uy, qué buena Bueno, diremos con tubos, tío Pero lo de las raquetas me ha generado mucha… mucha curiosidad Vamos a comprobarlo, venga Manu, está que se sale hoy Con tubos, efectivamente, de PVC ¿Qué les parece? Hilo, si me aciertas ya, Mario, menos mal, no era por el beso, ¿no? Era para que no… Venga, vamos a por una canción, ya te adelanto el sonido, vamos allá La canción es Titanium, ¿vale? ¿Y con qué crees que está hecha? ¿Con dos hilos de pescar? ¿Unas pelotas desinflándose? ¿O un pollo de plástico de estos que tiene un pito? Oh, qué bueno Eh… con el pollo A saco Vamos, Andreita, dale a ver ¡Con un pollo! Las cosas que se encuentran muy por internet, ¿eh? Como a ti y a mí Oye, que… Pero hay gente que se levanta por la mañana diciendo Hoy voy a tocar esta canción con el pollo de plástico Sí, señor Es como vocacional Y hace un grupo de WhatsApp Canción del pollo, por favor, verme, verme Bueno, estas cosas que pasan Muy bien, no has fallado nada, ¿eh? Ya, es así, tío Venga, vamos a por otro sonido, otra canción Y vamos a saber con qué lo tocan Esta la sabe hasta el público, ¿no? Despacito Esto es lo único que saben, igual Cañas de bambú Una botella de cristal O una bicicleta convertida en arpa Está entre la A y la B, pero te voy a decir la A Cañas de bambú Me ha sonado a soplo ¿La segunda cuál era? La segunda eran botellas de cristal Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Si se… ¿Quieres el comodín del público, como se suele decir? Sí, sí, que se la joder a ellos Público, ¿qué creen ustedes entre la A, las cañas y las botellas? Las cañas Las cañas Sí Por ahí detrás también, las cañas La gente dice la B La familia de Aitor dice la B, amigos La F, la J La F Nadie se pone de acuerdo, Manu Lo que está claro es que era viento Era viento, era viento Pero bueno, venga, va, la A, todo al rojo Vamos a comprobarlo Botellas, será la B Bueno, oye, vamos a ver, gracias La tarde va muy bien, ¿eh? Sí Estás 99,9%, ¿eh? Sí, la perfección es así Una más, ¿te parece? Sí, venga Venga, vamos a ver, esto va de villancicos Se ve que es amigo del del pollo este también Sí ¿Qué crees que es? ¿Un hombre clavando un clavo con un martillo? El tacón de un zapato y un plato O unas copas de cristal Copitas, copitas ¿Y ustedes? Solo lo hacen ustedes, ¿eh? También ahí en Nochebuena Digo ¡Saca otro! Vamos a verlo Sí señor, esta era fácil, esta era buena Pues Manu, imagínate que yo estoy en casa y ahora estoy aquí Es difícil de imaginárselo toda esa gente que está detrás Mira, este es Paco Paco, Paco, Manu Manu, Paco, ¿qué tal? Saluda, ¿puedes saludar Paco, por favor? ¡Vaya, Paco! Imagínate que tienes que convencer a Paco y a todo el mundo que está en casa Sí De aquella manera para que vaya este maestro de ceremonias y le diga que vayan a ver a The Hall O el mismo Manu Badenes, que eres tú, como tú quieras, eres el dueño y señor Bueno, pues mira, yo os invito a que vengáis al Teatro Olimpia Estamos hasta el 25 de marzo, The Hall Zero No hace falta haber visto otros The Hall para entender la historia Es una precuela, pero en el fondo es autoconclusiva Y yo creo que es una experiencia maravillosa para que vayas, desconectes de todos los problemas Y salgas con una nueva forma de afrontar el día a día Yo creo que es una cura absoluta de mente y de cuerpo Os invitamos a venir, vais a hacer todo lo que os podáis imaginar dentro de vuestra cabeza Con el objetivo de pasarlo bien O sea que allí estamos, os esperamos, estamos allí Oye, Manu ¿Qué día son las funciones? ¿De qué manera? ¿Cómo? Estamos, si no me equivoco, miércoles y jueves a las 8 de la tarde Viernes y sábado doble función, 7 y 10 de la noche Y domingos a las 5 de la tarde Hay funciones, por ejemplo, el día de San José, me parece que es lunes, si no me equivoco Por lo cual, ese día hay función Pero en general ahí estamos, de miércoles a domingo y festivos dándolo todo Y además aseguro que es una experiencia que verdaderamente merece la pena no perderse Porque yo creo que es, a mí me gusta definirlo como Champions League Bueno, pues si tú lo dices y aparte de que hay mucha gente que pasa por aquí Como tú bien sabes y hemos estado comentando obras de teatro, cantantes, etc Me apetece mucho ir a verlo, ir a verte y ver todo el elenco de gente tan maravillosa que hemos visto por ahí Yo voy a ser uno de los espectadores Me parece fantástico, está también Lorena Calero, que es de Mislata Es el personaje que hace de Diva Y bueno, yo creo que también, en fin, es bonito ver a gente que somos de La Terreta En un producto que, bueno, que está viajando por toda España Pero que aquí pues tenemos la oportunidad de poder estar con los nuestros O sea, que yo... Qué bonito, además de verdad, hay gente que está trabajando ya con muchísimo talento Que yo lo he hablado ayer en el programa Fíjate tú cómo pasa el tiempo, me acuerdo ayer del programa del Gallinero Que tú aquí hablando de Brad Pitt y todo eso No sé si lo viste desde casa, seguro que sí, 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 sí Seguro Oye, el último juego, venga va, un poco más Venga, este es de ¿Qué pasará? La intuición la tienes, fantástica Son tres opciones de vídeos que también cuelgan por ahí, que son muy tontos Y vamos a hacer una cosa Ah, me dicen que no, no lo podemos hacer, que me gusta Pues no lo hacemos, Manu Bueno, pues este me compensa la que fallé ¡Eh! ¡Un aplauso para Manu! Yo voy a hacer una cosa Voy a recomendar a todo el mundo que lo disfrute Insisto en lo que tú has dicho y hago hincapié en ello Gente de Valencia, gente con muchísimo talento Reconozco que he tenido la suerte de tener a muchísima gente aquí Fuiste una de las primeras entrevistas justo en este plató hace muchos años En aquella parte, te prestaste absolutamente a todo Y he de decirte que me quito el sombrero ante el talento Porque es lo que más me gusta, justo lo que hablaba ayer en el Gallero Viva el talento, la gente currante, que se mueve por pasión Y además es de aquí de nuestra tierra Manu, muchísimas felicidades A vosotros, muchísimas gracias Muchas felicidades Un aplauso para Manu Badenes, no se lo pierdan, amigos Gracias Me voy a pausa Que tengo mucha tarde todavía Tengo que cocinar Tengo que hablar con gente maravillosa como Juanjo Matoses Y este público que tendrá muchísimas ganas de merendar ¿Sí o no, eh? ¿Han venido ustedes a merendar o no? Sí Mira, esta señora ha dicho, lo tengo claro Vale Me voy a la pausa Le digo dónde está el bocadillo de mortadela Y venimos enseguida con muchas cosas más No se lo pierdan de hall Con este maestro de ceremonias Manu Badenes ¡Hasta ahora mismo! Gracias Gracias Bueno, vayan a ver a Manu Badenes Es un espectáculo Y además estamos muy contentos de la evolución de compañeros Que hemos empezado a la par A un... Bueno, me acuerdo de aquel lugar Que existe todavía ópera Con Alastrue Donde hemos pasado tantos Y hemos hecho, pues Y hemos visto comedia Incluso a los grandes Y Manu es uno de los grandes Y hablando de gente también inmensa En conocimiento y de lo que se proponga Es la siguiente sección Que tenemos la suerte de hacer también en radio y en televisión Con el maestro Porque hay que llamarle maestro Juanjo Don, Don Don Juanjo Matoses Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Le ha gustado la presentación? Pues ya sé que después de todas esas alabanzas Detrás hay una comidita que te tengo que pagar Porque siempre pasa lo mismo Siempre Y una cena también ¿Eh? También una cena ¿Sabe usted que lo digo de verdad? Y es un placer tenerle aquí En una nueva sección de Una vida una planta Sí, señor Y que usted sabe tantísimo Y le damos ese mensaje a la audiencia Que está en su casa y al público Porque hoy trae aquí Cistifemina 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 Con afecto, efectivamente Y el acento ¿Qué es esto? Evidentemente por el nombre que tiene Ya nos habla de que está Indicado Relacionado Y objetivamente enfocado A la mujer La fémina Que para mí es la mina Pues me gusta Las mujeres mueven el mundo Yo siempre lo digo Las mujeres no es que lo mueven Es que nos traen al mundo Nos dejan aquí plantaicos Y luego pasa lo que pasa Vamos a ver cada uno por donde sale ¿No? Pero está claro que la custodia De los femeninos Es imprescindible en la humanidad Y el sentido de la vida Tiene que ver Pues tú ya sabes Tú tienes una madre maravillosa Porque Tengo datos Muy grande Y así es el niño De bonito Míralo Yo fui de teta Niño de teta Luego un poquito de biberón Al final Pero yo fui de teta A mí la teta me sí gusta A mí me dio un dos Dos tetas Las dos tetas Le gusta ¿Ustedes no dicen una cosa Y no es broma Hablando de esto de salud Que el niño que tienen la suerte Porque hay gente que no puede también Cierto De consumir O de mamar Nunca mejor dicho De la teta de su madre Es como que está más inmune A enfermedades O algo así he leído Usted me corregirá Bueno hay un estudio Científico Que demuestra Que la manera en la que La saliva roza La zona oreolar Del pezón de la madre Determina una respuesta Química y hormonal En la que la leche Se cualifica En cada ración De teta Con unos leucocitos Unos neutrófilos Unas proteínas Unas grasas específicas Que incrementan El sistema inmunitario Del bebé Y le generan Una adaptación Ante el medio Muy buena Muy cualificada Como curiosidad Pero que esto Es así Hay gente que dirá Yo no he podido También viene muy bien preparado También Leches muy específicas Muy bien preparadas Y luego también Hay otras maneras De trabajar la inmunidad Del neonato Del infante Con masaje energético Con medicina china Con plantas Como la quinacea purpura Y etcétera Bueno y irte Puede ser inmune Si tus amigos O compañeros De operación triunfo De gran hermano No te votan Esto también es Exactamente Esto también es Una tontería La cajita esta Tiene muchas cosas Que contar Bope Esponjano Bope Esponjano La cistifémina Está guapo Sí La cistifémina Es una composición Muy inteligente Desarrollada por Laboratorio Servos Donde aparece precisamente El arándano rojo Está muy de moda Porque en urología Han descubierto La capacidad Séptica Desinfectante Y Estimulante inmunitaria De la mucosa De la uretra Y para las cistitis De repetición Y que no acaban de irse Consumir arándano rojo Que es este de aquí El que tenemos Gentileza Danis verde Nos ha dejado Este zumito Biota De la casa BioForce Cualifica La capacidad De la mucosa Tanto uretral Como vaginal Le sube Lo que se llama El pH defensivo El pH defensivo Tiene que ver Con una acidez Que tiene que tener Esa mucosa Que cuando baja Cualquier bacteria O microbio O virus O la propia urina O la propia secreción De la zona Infecta la zona Porque no hay Un equilibrio De adaptación Esto es importante Sobre todo Para la mujer Esta tarde Que esté muy atento Vamos a aportarle Mucha información Pero oye También los hombres Tienen que informarse De todo El saber no ocupa lugar Por supuesto Pero las mujeres Son las protagonistas Esta tarde Claro Si esta tarde Si lo son Son siempre Pero en esta tarde En especial Cistifémina La dedicamos a ellas Bueno yo tengo aquí Una serie de preguntas Las funciones que tiene Por ejemplo Los efectos Que provoca Este producto En las mujeres Pero yo creo que Escucharle a usted Es lo mejor Porque tengo luego aquí Que ofrece Herbos de forma Muy inteligente Durante este tratamiento Y usted es el que mejor sabe Si hablo yo Mal Es una combinación Del arándano rojo Y luego lleva Unas bacterias Unas bacterias Lactobacillus Que cuando Están en equilibrio Dentro de la mucosa vaginal Y hay ese movimiento Estrogénico de la mujer Regenera La zona tisular De lo que se llaman De lo que se llaman Las mucosas En endotelios internos Y entonces Esas zonas Están resistentes Y fuertes Y no se inflaman Y no se infectan El arándano rojo Tiene esa capacidad De potenciar la inmunidad De la mujer En la zona genitourinaria Y es muy importante No confundirlo Porque muchas personas Piensan Que el arándano negro Hace el mismo efecto Que el arándano rojo Por eso he traído Una botellita De arándano negro También Gentileza de anís verde Que tiene una función Totalmente distinta Fíjate que el arándano rojo Trabaja la zona genitourinaria Y el arándano negro Trabaja La vascularización Y la cualidad de la sangre De hecho Es el equivalente A un sintrón Es un disgregador Plaquetá Aurora Aurora que está En la primera fila Se toma mucho sintrón Entonces esto Lo ¿Quién es Aurora De la primera fila? Aurora Es que cada vez Que viene de público Viene a hacer la sección De las yayas Siempre la pillo Por el paseo Y dice Voy a tomarme la pastillita Ahora vengo Y entonces ella lo necesita A lo mejor es todo ¿Ya la ha tomado? Fija Ya Oh ya la ha tomado Ya ha tomado Oh ya sí Lo lleva todo controlado Un apunte Un apunte muy importante Y es que la persona Que está tomando sintrón No debe tomar El arándano negro ¿Vale? Otra cosa es que nos digan ¿Tiene usted un poco La sangre gordita? Eh Cuídese eso Y tal Bueno El arándano negro En este caso Nos va a facilitar La circulación Mayor y menor Y nos va a fluidificar La sangre Sobre todo Las personas Por ejemplo Que tienen sabañones Ahora con el frío ¿Qué hace? De estado vasoconstricción Que se llama síndrome de Rignois ¿Rignois? Lo tienes tú Resulta que es de Rignois Pero no lo entiendo Cada uno Se te hieran los deditos Se te hacen moraditos Y acabamos con lesiones Con grietas ¿Verdad? Que duele muchísimo El arándano negro Facilita la evolución De la circulación menor Que es la que termina La puntita de las extremidades ¿Cómo lo tomamos esto? ¿De qué manera? ¿En qué docis? El cistifémina Como prevención Se puede tomar una cápsula al día La primera semana de cada mes Y luego Si hay un proceso de infección Sea por hongos Candidas albien O cistopatía Infección de orina Se toman dos al día Compatible con antibioterapia Es decir Una cosa No desdeña la otra Es más Si en un momento determinado El médico prescribe Porque hay cepa bacteriana urinaria Un monurolo Un antibiótico parecido Hay que pensar Que el antibiótico Restringe La capacidad bacteriana Lo que se llama La placa de protección De las mucosas Por antonomasia Entonces al tomar Cistifémina Aportamos las bacterias Que necesitan La mucosa Para crear una flora De protección adecuada Y evitamos Que se alargue más tiempo De lo necesario Ese tratamiento De antibioterapia Bueno Y tanto uno como el otro Es bebido Lógicamente Si En este caso Por ejemplo Si queremos utilizar Los arándanos rojos Como zumo Como prevención Toda la mañana Todas las mañanas Sería un chupito Un chupito Un chupito Pero primero de lujo Y después de lo otro Primero de lujo Y luego este de aquí Un chupito Para pasarlo bien Y en el caso De que tengamos problemas A nivel circulatorio O queramos hacer una prevención Porque veamos que tenemos Veracruz Y si tenemos varicoceles Tenemos venillas O se nos cansan las piernas Cuando hace más frío Cuando hace más calor También un chupito Por la mañana En este caso Sería del arándano negro ¿Lo podemos mezclar Y hacer botellón? Por supuesto que sí Se pueden mezclar los dos Y entonces cuidamos La circulación Y el aparato genitorio Pero cuidado Cuidado con la gente también Que es una broma Y no hay que mezclar Sabes y habrás degustado La tarta de queso Con arándanos Sí, por supuesto Está riquísima Esos son los arándanos Fíjate Aquí al lado Tenemos a Paco Paco Boller De la vieja fábrica Que está preparando Unos platitos Que me voy hoy No me ha traído postre No pasa nada Pero él hace Una tarta fantástica Y extraordinaria Que quita el sentido De lo bueno Míralo ahí Está preparando Tenle un aplauso A este hombre Por favor Que está ahí Haciendo todo Un tiempo récord Está ahí Míralo Míralo Mira cómo está creando De bien ¿Dónde se puede comprar Lo oscuro? En herboristerías Para farmacias Se encuentran ¿Vale? Es igual Es igual de interesante Consumir el zumo Como comprar la mermelada Que la podemos encontrar También En grandes supermercados En Mercadona En Consum En lo que es la parte De alimentación dietética Encontraremos Mermelada de arándanos De arándano rojo De arándano negro Y podemos trabajar Las mermeladas Como merienda O como desayuno Y también nos van A ayudar mucho Bueno pues Una cosa muy importante Del arándano negro Es que mejora La visión nocturna Así que si uno sale De noche Echar un ojo por ahí Ya sabes lo que quiero decir Bueno La tierra lo que nos da Lo que nos proporciona De arándano negro Y lo beso perfectamente La próxima vez No lo tomamos en directo Por supuesto Lo que haga falta Lo que sea Y cantamos un poco Oiga por cierto Que me alegro Que esta mañana Ya has estado con nosotros En la radio Que lo hemos pasado muy bien Claro No recuerdo bien De lo que he hablado Pero oye Bueno Hemos pasado muy bien Eso es lo que es necesario Para seguir Tenerle a usted cerca de nosotros Con sus buenos consejos Un fuerte aplauso Por favor Y a ustedes cerca de todos Gracias Tengo que decir una cosa Oigan Gracias Este señor Al cual yo quiero Respeto y admiro Porque además es amigo Tiene la consulta Abarrotada Como decían aquellos Guarda un trocito Para hablarnos de salud En la televisión Gracias también A nuestros amigos de Airbox Y por supuesto Que ahora Esto no acaba aquí Se vuelve usted A seguir con la consulta Para ayudar a muchísima más gente Claro Ahora volvemos ahí Y nos ponemos con la gente Hasta que se termine El último valiente Que se deje tratar Por un servidor Ese es muy valiente Para mí me da consulta Hay que ser muy valiente Pero no me extraña Que usted lleve tantos años ¿Lleva cuántos años llevan esto? Estamos 32 años No me extraña Que sepa tanto Don Juanjo Matoset Muchísimas gracias Nos vemos La semana que viene Es que hoy viernes Me quiero ir de fin de semana Muy bien Le invitaría Le invitaría aquí a tomar algo Sí Pero voy a ser un poquito egoísta Le mando otra vez este aplauso Tiene usted unos algos Tengo de todo Que me entusiasman esos algos Pues quédese cualquier día Chupito Y la vieja fábrica La vieja fábrica Más fuerte el aplauso para él Gracias Bueno Que yo digo Que en este programa En este programa Recuerdo todavía ayer Como si lo tuviéramos presente Un concurso Yernos de viaje Un gallinero Hoy hemos tenido la suerte De tener A gente pues constipada Como el cámara Que está estornudando También A Manu Adenes Que ha estado con Esta presentación fantástica Con The Hall Luego Maestro Don Juanjo Matoset Y nos vamos también Otro maestro de los fogones Que saca tiempo De donde no puede Para estar con nosotros Y además es de agradecer Viene un mes Bastante complicado De fallas De cenas De comidas De Día del Padre Pero aquí está Paco Boyer De La Vieja Fábrica Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por venir Con vosotros Oye que ¿Te gustan las fallas a ti? Lo primero Me gustan las fallas Eres fallero y demás Sí La pólvora me gusta mucho Ayer empezamos Otro La Mascleta Hoy no la he podido ver No recuerdo cómo ha salido Pero seguro que fantásticamente bien Que estamos todos los días Para que lo sepas En 7 Televalencia Con el compañero José González Y con todo el equipo técnico Haciendo realidad Las fallas Y no sé cómo se presentan En La Vieja Fábrica Las mismas Pues bueno Se presenta como siempre Trabajando por nuestros clientes Y creando platos Y esperándose ahí Como siempre Para El Día del Padre Tenemos algún menú Que queremos dar dentro de poco Sí, estamos preparando un menú De unos entrantes Un arroz del día Para El Día del Padre Para que toda la gente Pueda juntarse a La Vieja Fábrica Y compartir ese día Con la familia y demás Bueno El producto que hoy nos has traído Que ahora en siga Los explicaremos Me parece fantástico Huele fantásticamente bien Me gusta todo ello Quiero decirte Que eres tú el encargado Sí De buscar todos estos productos Levantarte tempranito Ir para arriba y para abajo En el buen sentido Pelearte con uno y con otro Con otros Ahí está mucho Y decir quiero esto Quiero lo otro Tráeme esto Tráeme lo otro Porque mañana tengo tal evento Sí, realmente el producto Es súper importante Que es la base de nuestro trabajo Entonces hay que buscar buen producto Hay que madrugar Ir al mercado Y siempre conseguir buena materia prima O sea que llega casi Fresquito fresquito a la mesa Pues el bacalao esta mañana La carrillada la confitamos el sábado Porque eso necesita un tiempo para confitar Y el salmón fresco Como podéis ver Comprobarlo Pues vamos a verlo Cómo lo hacéis esto Y de qué manera Yo empezaría Pues creo que por este Por un plato bastante grandote Principal así En la muestra de la mesa Pues mira Ese es un lomo de bacalao Que confitamos a muy baja temperatura Con una muselina de aceite de romero Entonces y con miel Y le da una textura muy dulce Hay que conseguir una temperatura Para que el bacalao Lógicamente tenga una textura muy dulce Muy suave Y luego lo acompañamos Con un arroz de tomate Y con unas verduras calivadas Qué buena pinta ¿No les parece de buena pinta? La gente se ha girado y todo Porque tenemos una realización fantástica Hay unos cámaras Que han cogido un primer plano maravilloso Y el público Que tenemos unas pantallas Han girado todos así Con la luz del cuello Para verlo bien de cerquita Qué bien huele Es un plato muy suave Y con una textura increíble Oye, te lo tengo que preguntar Porque hay gente que me ¿Vas a leer un poco vasco o no? Te lo tengo que preguntar Esto a la hora de consumirlo Cómo vamos de calorías Para mantener el body Que se suele decir Que llega la operación Vicky en cuatro días Ese plato es bastante suave Porque además es un bacalao Que simplemente lleva una témpora Y luego lo acabamos en el horno Y luego son verduritas frescas Que puedes consumir perfectamente Un plato suave Un buen consejo Lo que nos puedes dar Para que lo sepa la gente en casa No es lo mismo cocinarlo De una manera que de otra El bacalao es un pescado muy delicado Entonces nosotros lo cocinamos siempre A baja temperatura O al vacío Para que guarde toda sustancia Y tenga ese sabor característico Y sobre todo no disfrazarlo mucho Nosotros no solemos disfrazar mucho El bacalao Para que disfrutemos A la hora de disfrazar ¿A qué te refieres? ¿A ponerle más condimentos? Más condimentos Más salsas Más frituras Intentamos que Además es un lomo de bacalao Sin espinas Como dice aquel Bacalao el señor Se come todo Ahí no hay vuelta Absolutamente Total Que esto también pasa Para las mamás Los papás Estos niños que dicen Yo si tiene espinas No me lo como Que luego me atraganto Y estas cosas que pasan La verdad es que en la vieja fábrica Ya preparamos los pescados Tanto eso como dos, tres cartas Corvina, merluza Para que sean Esto es de coger con el cubierto Y para adentro Directo adentro Y disfrutarlo Además lo preparáis todo Como bien dices bien Al ojito Para que no pasen estas cosas Al ojito, perfecto Me gusta Vamos con este mismo por aquí Que tengo aquí mismamente Venga, si tú quieres Lo recogéis bien compañero Te lo pongo aquí Mira, qué bien Esos son unos bombones de salmón Que realizamos en la vieja fábrica Con un guacamole especiado Una salsita de queso Y un caviar Es algunos entrantes Que es de los que más triunfa La vieja fábrica Es un plato muy suave Muy digestivo Y desde luego Tiene buena pinta o no amigos Tiene buena pinta ¿Quieren probarlo? Además huele muy bien Ah, los del fondo Quieren probarlo Huele usted desde ahí María Es increíble Qué olfato tiene usted Me gusta Cuéntame Lleva un Lleva una base de un guacamole Lo cojo Lo voy a coger compañeros Una base de guacamole Que hacemos en la vieja fábrica Un salmón Dentro está relleno Con una cremita de queso Y lo acabamos con Unas huevitas de caviar Qué bien Qué detalle Y esto es lo que También tengo que comentar Es el detalle Que siempre le ponéis A cualquier platito Buena presentación Siempre procuramos Que cuando entra por la vista La gente Luego ya lo prueba Lo puedes probar Están recién hechos Es una sensación diferente Algo que te entra por la vista Y tal Bueno pues luego Se lo ofreceremos al público ¿Alguien quiere? ¿Me ha dicho? ¿Quién quiere? Los del fondo Ah mira Es que vino ayer al concurso Y no le hemos dado de comer Ni nada Y como dijo la chica No dais nada Pues mira Te ha tocado un bomboncito ¿Eh? Qué suerte has tenido Es mentira Bueno ¿Y este que tenemos aquí poco? Este es un plato Un poquito más potente Venga vamos allá ¿Potente por qué? Bueno porque estamos hablando De nuestro amigo el cerdo Esto es una carrillada De cerdo ibérica Me gusta esta frase Estamos hablando De nuestro amigo el cerdo Sí Es un producto Que aquí En la vieja fábrica Tardamos mucho Porque como dicen El cerdo se come todo Pero esto es una carrillada ibérica De cerdo Que va a confiar también A baja temperatura Con un puré de patatita Que lleva Y luego tenemos un pastel Que está hecho De panceta ibérica ¿Pastel? Es un pastel De panceta ibérica Con panceta ibérica Qué rico Y patatita Entonces es una patata Envuelta en panceta ibérica Y acabadito en el horno Mirad el del bigote de allí Como está Él Él ya Él ya es rojo de por sí Pero ha dicho Qué rico tiene que estar ¿Le gusta más este? ¿Le se interesa más la pancetita? Son ustedes más de panceta ¿Cuánto tiempo para preparar este plato, Paco? Ese plato En la... Me has comentado al principio Que es un poquito más elaborado Sí, ese plato El pastel lleva como un par de horas Para hacer el pastel Y la carrillada son Casi 8 horas A 60 grados de temperatura Para ir confitando la carrillada Qué bien cuidado, ¿no? O sea, lo que se van a meter en la boca Es pura calidad Y pura preparación Pura calidad Mucha preparación Todo hecho en la vieja fábrica Con un producto de primera calidad Y siempre con todo el mismo Y el cariño Hacia nuestros clientes Tú sabes que aquí te queremos mucho Y que estáis luchando por un sueño Que es la... No sé si es la realidad Ahí está ¿Qué tal aceptación está teniendo la gente Que va a la fábrica? Pues la verdad es que En la vieja fábrica Estamos disfrutando mucho Porque los fines de semana Tenemos una gran afluencia Y entre semana En la liana Nos está costando un poquito más Estamos elaborando también Un menú diario Que podéis venir a comer A la vieja fábrica Por 11.95 Con sus tres primeros Tres segundos Y tal Y luego en nuestro ambiente Con tres ambientes diferentes Para realizar cualquier tipo de evento Pues ahí estamos A los otros Bueno Lo que me toca a mí Que lo tengo que decir Y de por el que es amigo Y demás No, tengo que decir He ido En varias ocasiones Uno de los mejores restaurantes Y no es porque esté aquí Que bueno En la televisión No hay que ver Lo estás vendiendo Qué buena preparación Qué buena decoración Nunca mejor dicho Qué buena atención Y sobre todo A donde vamos a un sillo Qué buen producto Qué buena alimentación Qué rico estaba todo Te tengo que felicitar Que siga por mucho tiempo Que lo podamos contar Y que muchísimas gracias Por venir en esta tarde Que sé que estás hasta arriba Que es muy difícil ¿Verdad? Porque te hemos pillado Como siempre De un sitio para otro Para poder Estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Por el aplauso para él Gracias Vaya siguiente Nos sacamos esto Perfecto Gracias Paco Gracias Gracias Bueno Me quedan unos minutos todavía Yo quiero contarles Unas cuantas cosas Me voy a sentar aquí Me voy a acomodar ¿Qué tal el público? ¿Bien o no? Tenéis hambre ya Las cosas como son Y hablas Miras a esto Y hablas de estas cosas Bigote de la primera fila Nunca sé su nombre Le digo bigote ¿Cómo se llama usted? No, usted Usted Juan Juan ¿Y usted? Miliano Eso Miliano y Juan Te parece que ustedes Un grupo de la época De los chunguitos Que van a cantarnos Una canción Bueno Para terminar la semana Que la semana ha sido Larga y tendida Mira que hemos hecho cosas Programas de radio Hemos hecho televisión Producción De todo Para el entretenimiento Hemos entrevistado A toda clase de personas Que se han pasado por aquí A mí hay una de las cosas Que más me gusta en esta vida De la comunicación Que es la radio Que lo disfrutamos mucho Y vamos a hacer Un mini homenaje En los últimos minutos A la gente Que bueno Que saben ustedes Esos programas nocturnos Esa pregunta que se hacía Esos programas también diurnos Porque no Vespertinos Que te decían Oye quiero preguntar Sobre esto y sobre otro El típico consultorio De toda la vida Que yo responderé Como me dé a mí la gana Ustedes me tienen que ayudar Hoy es viernes Hoy griten más que nunca Cuando nos llamen A ese teléfono Que tenemos ahí 961341074 Yo les preguntaré ¿Qué tenemos? Y ustedes dos Me tienen que decir Un grupo de música ¿Vale? No ¿Cómo? Muy bien Pero bien fuerte ¿De acuerdo? A ver ¿Qué tenemos? Llamada Todos a una ¿Qué tenemos? Llamada Muy bien La familia de editora ha dicho No lo he dicho Lo voy a decir ahora Vale Esto es sencillo Lo pasamos Y me preguntan ustedes Lo que les dé la gana Pueden preguntarme De amor De amor De trabajo De trabajo Oye Kike Que resulta que tengo Un espíritu en mi casa Pues oye Llama a Iker Jiméz Aquí no tienes que llamar Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Miguel Miguel ¿Cómo te puedo llamar Guadalupe? Vale Bueno Miguel Eres facilón Me gusta Miguel Guadalupe ¿De dónde nos llamas? De Valencia Muy bonito Oye ¿Ha sido la mascleta? ¿Ha sido estos días? No La puedes ver por 7televalencia ¿Vale? Vale Por la web también Y Todo La web Por supuesto Aquí estamos haciendo un completo ¿Qué te perturba? ¿Qué quieres decirnos amigo? Pues justo Que Que Es de Fallas A mí no me gustan mucho Las fiestas De Fallas Por los petardos Y por todo Entonces quisiera Que me dijeras Un sitio Un lugar de A que pudiera ir Alguna ciudad O Para ir Y escapar un poco De De todo el bullicio Que hay en Valencia Estos días A un monasterio de Cuenca Que está muy bien Y O en tu casa Te encierras Y las ves por la tele Y por la web ¿Qué te parece? ¿No te gustan? ¿Por qué? ¿Qué te dan miedo? ¿Tienes alguna mala experiencia? ¿Te han Explotado petardos Al lado tuyo Y has tenido pensadillas? ¿Crees que Algún petardo Puede matarte un día? ¿Qué te ha pasado? Sí Los petardos Que hay gente Por todos los sitios Y luego Que vas a tomarte Y te cobran 20 euros Por un vaso de agua Y Bien Llévate una mochila Con una botella ¿Qué te parece? Ah Muy bien No quieres salir de casa No te gustan Pero porque No solo Te quedes con lo malo Que las fallas Tienen muchas cosas bonitas Entra mucho dinero En Valencia Por ejemplo ¿Qué te diría yo? Los monumentos Todo el turismo Los hoteles Todo se llena un poco ¿No te parece? Que es una parte también Interesante Y luego está también Pues aquel descabellado Descabellada Barra descabellada Que no saben utilizar Ni los petardos Y que oye Que sí que es verdad Que parece que todo En fallas Vale Pero también tiene Cosas positivas De las positivas ¿Cuáles son las que te gustan? Los castillos ¿No? De anís del foc Muy bonito La anís del foc Que estás así todo el rato Vamos a intentar Hacer un anís del foc Miren ustedes Estos para arriba La de mierda Que tenemos en el techo Miren Ustedes para arriba Y hagan Otra vez Otra vez ¿Tú haces O también Cuando vas a hacer Los castillos? Sí Haz uno O con nosotros Venga Ahora con otra vocal Con la E Eh Eh A que no es igual Hazlo con la U Hazlo con la U U Pareces un lobo Te das cuenta Oye Que tienes que pasarlo Esto es como todo Hay gente que dice Que me cortas la calle Porque viene una semana santa Una procesión Y yo oye que no Las fallas Porque tal Las navidades Es fiesta Es alegría Si tú tienes miedo Intenta no salir nunca de casa Ponte una capucha Y vívelo de la manera que puedas Yo te entiendo Porque también es verdad Que hay mucho desarmado Que no hace una buena utilización De las mismas fiestas Intenta juntarte con gente Diferente a todo ello Y disfruta de las fallas Que son muy bonitas Muchas gracias Amigo Vaya son bonitas Paco A que son bonitas Si que es verdad Oye que tú tiras un petardo Y hay gente Pues como yo Que está muy contento De que viniera uno Y se lo pusiera en su tubo de escape Oye muchas gracias Que me rompieran el coche Gracias No Esa gente no Pues no vamos a pagar justos Por pecadores ¿Verdad? Paco tú no eres de esos ¿No? Si que es verdad Que tengo muchos amigos Que aman las fallas Que le gustan las fallas Y lo viven Y yo insisto Me voy a quedar con todo lo positivo Son esos días de alegría Vamos a disfrutarlas Y vamos a dejarnos de los que manchan la fiesta Que son Con perdón de la expresión Cuatro bobos Vamos a pasar Más llamadas Por favor Buenas tardes Hola que tal Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Bien Tengo que decir una cosa Para el público Que tenemos llamada Perdona ¿Qué tenemos? Llamada Ha habido una Que ha empezado Como el coro Y la han seguido todos los demás Que es Mari Carmen Quevedo Patón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien ¿Y tú? ¿Y tú? Yo también También Ah me alegro Me alegro Me alegro mucho Gracias Gracias De nada De nada ¿Cómo te llamas Amas? Me llamo Llamo David David Me llamo ¿Te llamas dos veces? No solo una Yo me llamo una vez Y ya voy No hace falta ¿Pero y cuando tú vas? Yo vengo de allí Chenoa buenas tardes ¿Cómo estás? Ah buenas tardes ¿Qué tal? Bien ¿Qué pasa David? ¿De dónde David? Me llamo de Aldaya Muy bonito Aldaya Aldaya Sí De esa localidad Muy bonita De Lortasud ¿Qué te parece David Aldaya de Lortasud? La pregunta que tienes que hacer ¿Qué te perturba? Es que como estos días Ha estado lloviendo tanto Y tenemos tanta humedad Y tal ¿Cuál es tu truco Para que no se te encrespe el pelo? Para que no se te carde el pelo Le pido el gorro a Mari Carmen ¿Quién es Mari Carmen? Mari Carmen Quevedo Patton Que es esta chica Que estás viendo ahora en la tele Le pido un gorro No Lo que hago Es tan sencillo Como llevarlo A la mañana Al viento Suelta No podemos hacer nada Yo pues no sé Es mi pelo ¿Tú cómo lo tienes? ¿Grueso? ¿Lo tienes lacio? ¿Lo tienes rizado? Me refiero Al que esté ¿Eh? ¿Cómo lo tienes? El pelo Yo tengo el pelo ¿Tú visualizas a Isabel Pantoja? No quiero No quiero Ponme otra Por favor Otro no quiero No es que tengo ese pelo Largo Moreno Así liso ¿Como Pocahontas? Más o menos Como este que tiraba las cartas ¿Cómo se llamaba este? El cartero Ah el El no El de buenas noches Y buena suerte Este ¿Cómo se llamaba? Sandro Rey Sandro Rey Ese Sandro Rey Correcto Pues como Sandro ¿Lo tienes? Sí Lo tengo Sandro ¿Has pensado en hacer un papel para el señor de los anillos? ¿Qué te parece? Pues es que no me lo he pensado Es que a mí la interpretación no me va No me va ¿Qué te va a ti? ¿De qué trabajas tú? Yo soy mecánico de coches Muy bonito David David Del Hortalsud ¿Cómo se llama el taller donde trabajas? Se llama Talleres David ¿Eres el propietario? ¿Cómo? ¿Eres el propietario? Claro hombre Yo soy empresario Coge la grasa Coge la grasa Y la haces así el pelo No se te va a mover ni un pelo ¿Por qué? Pues lo probaré Porque la grasa es lo que tiene Los mecánicos ¿Tú tienes las uñas negras? Hombre Pero vamos Pero como el carbón Pues entonces no se hable más Uñas negras Y pelo así Tú no ligas ni a la de tres No salgas en fallas Vale Lo tendré en cuenta No te preocupes Usa un buen acondicionador Un buen secador Y habla con tu peluquería Más cercana O amiga Para que te dé unos buenos consejos O estate atento Cuando venga Dani Gallego Que sabe mucho de peluquería Campeón de España Y además que hace una sección Y te podrá ayudar muchísimo Cartas al director Muchas gracias David Muy bien Venga hasta luego Bueno Vamos a hacer como el castillo Porque ahora sí que hemos terminado Oh Qué mentirosos son ustedes Que no tienen ganas de terminar Venga Que nos tenemos que marchar ¿Qué van a hacer este fin de semana? Disfrutar de la vida Gastarse la pensión por todo lo alto Venga y derrochar Hagan lo que hagan Que sean ustedes felices Muchas gracias por estar aquí Desde la primera a la última fila Soy Quique Peña Va por ustedes Buen fin de semana Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video